Otro fin de semana, paso y de vuelta a la escuela Para encontrar que es una y otra vez La campana, te veo sonreír Alegría sin fin, me hace feliz Cuando toca la campana Bienvenida a Jane No, bienvenida a Jane Eh, ¿qué tal, cómo estás? ¿Te gusta la escuela? A mí también, qué coincidencia No me digan que hay una fiesta de disfraces y nadie me avisó Soy malísimo haciendo chistes No, no hay ninguna fiesta, de hecho es mucho mejor que eso Y te tengo una noticia que es la mejor de la campana chismosa Noticia no, cada vez que me dan una noticia es mala Como cuando me dieron la noticia que iba a tener una mascota Cuando la trajeron destruyo absolutamente toda mi habitación Por eso le puse catástrofe, es ideal para mí Y eso no me importa, porque esto sí es una buena noticia Las autoridades de la escuela me designaron como el anfitrión oficial de... Y aquí es cuando la gente normal pregunta, ¿de quién? Janey La Fonseca ¿De quién? ¿Podría en qué mundo vives? En el mismo que vos, en el que casi siempre todo sale mal Janey La Fonseca es una exalumna de esta escuela Que se convirtió en una estrella de rock súper conocida Y ahora vuelve a la escuela en busca de paz y tranquilidad Y por eso me designaron a mí como su anfitrión ¿Y el disfraz de pingüino para qué es? Soy malísimo, no insistas, Rodrigo ¿Tú qué crees? Es para darle la bienvenida a vestido de gala ¡Vestido de gala! ¿Rudri, qué pasa? ¿Hay una nueva diva y tú como si nada? Es que yo de diva no quiero saber más nada Con Paula ya estuve suficiente Aparte mira si se entera Barbie y se enoja Nadie se puede enojar con ella porque más que diva es divina Y además somos amigos desde la niñez Los mejores amigos Tengo ocho años, me llamo Janey Soy una estrella de rock Hola, me llamo DJ ¿Quieres ser mi amiga? No, como te contaba estoy buscando nuevos bailarines para mi gira, mi diario Soy DJ, bailo bien, ¿te gustaría ser mi amiga? No Bueno igual lo que más me gusta además de todo son los bombones ¡Te cantaje bombones! DJ, explícame para vos qué es un mejor amigo Bueno, tal vez exagere un poquito DJ, explícame para vos qué es un poquito Eso no importa Lo importante es que tenemos que causarle una buena impresión ¿Tenemos? Sí, entonces se me ocurrió lo siguiente Yo vestido de gala Tú vestido como, 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 como siempre Entonces entra Janey Me ve Te ve Y piensa Ese chico, él va a ser mi nuevo bailarín Y me hace estrella No cuentes conmigo, DJ Pero, pero si quieres tú también vas de smoking Solo que con uno mucho más chiquito Parece que este año el flúo se viene con todo ¿El qué? El flúo Ay, para tener los dientes bonitos No Barbie, eso es el flúor Yo dije flúo ¿Qué es eso? Cuando te brilla Ah, una lamparita No, no, no Cuando se hace la oscuridad y te brilla la ropa Un vestido con lamparita No Barbie, eh No me sale la palabra Eh, flúo, eh Fosforescente Eso, eso, eso Ay, es que a veces hablas como en otro idioma Bueno, en fin, se viene el flúo ¿Y qué? Ay, no, 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 no Bueno, bueno, bueno Basta, chicas Como pueden ver Yo no sigo la moda La moda me sigue a mí Porque yo voy a la vanguardia No, no creo en la tía ¿Cómo, no voy a la vanguardia? No, no, no No creo que la moda te siga a vos Chicas, chicas, chicas Tengo una noticia increíble Es la última premisa de la campana chismosa Ay, Dios mío, por fin cambiaste tu look La verdad que te queda mucho mejor, eh Aunque esa viserita no te... Estoy vestido así para una ocasión muy especial Porque resulta que soy el anfitrión De la nueva alumna de la escuela Que es una persona muy importante Ay, qué bien ¿Por qué a nadie le importa? Janie La Fonseca ¡Viene Fein y la John Seca! ¡Fein y la John Seca! Janie La Fonseca Ay, DJ, estaba tratando de ayudarte No me acuerdo Janie La Fonseca es la cantante más famosa de América ¿Qué digo? De América del mundo Y tiene como nueve discos de platino Ocho de bronce Siete de aluminio Y cuatro de lata Si suena así Seguro es una creída Todo lo contrario Ella quiere ser una chica más Por eso viene a nuestra escuela Para ser normal como nosotros Típico, 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 típico Primero persiguen la fama desesperadamente Y después quieren ser una más ¿A quién le interesa ser una más? Ay, sí, Nati Yo no quiero ser una más Yo quiero ser una menos De Janie, Janie, Janie Soy la persona que estás buscando Porque yo soy la perfecta planificadora de bienvenidas Una welcome planner ¡Bienvenida, Janie! ¡Me encanta el club! ¡Ay! ¡Me encanta, me encanta, me encanta tu maquizaje! ¡Ay, gracias! ¡Divino, divino, divino tu vestuario! Porque viste que está ahí a sus al club, ¿no? ¡Ay, sí! Porque es una escuela que le da la importancia de la moda, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Cuando pasas algo en esta escuela, lo organizo yo Y cuando organiza Lucía, organiza con estilo ¡Aplaudan! ¡Hermana de celular! ¡Me encanta, me encanta! ¿No dijo DJ que quería ser una chica normal? Sí Ay, Lu, es que tú no eres una chica normal ¿Cómo? ¿Qué? ¿No era eso lo que querías decir? ¡No! Chicas, chicas, eso no es lo que importa Lo que importa es que Janie se sienta bien ¿Cómo que se sienta bien? ¡Ya sé! ¡Barbie! Hola Hola Yo soy Bárbara Magdalena González del Cerro Pero me dicen Barbie Yo soy Janie Elena Almada la Fonseca Pero me dicen Janie Ay, bienvenida a la escuela Gracias Oye, eres muy tímida, ¿verdad? Sí Ay, no te preocupes Yo también Pero tiene cura Lo único que puedes hacer es hablar y hablar y hablar Y no dejar de hablar todo el tiempo de cualquier cosa Entonces, como vas a hablar y hablar y hablar Todo el tiempo de cualquier cosa La gente ya no va a pensar que eres tímida Va a pensar que eres muy habladora Eso me pasa No entiendo Ay, no importa Somos como gemelas que se vuelven a encontrar Somos Barbie y Janie Ay, basta, 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 basta Que Janie sea lo que quiera ser y punto Nati, ¿pero qué te pasa? Estás celosa ¿Celosa yo? ¿Cómo voy a estar celosa de una estrella de rock Que va a venir a ser el centro de atención? Ay, baile Soy cantante, soy actriz ¿Cómo, Janie? Pero yo no soy famosa Yo celosa de una celebridad Con la que todos van a querer estar Ay La campana Y tengo mil cosas que hacer Vamos a recibir a Fanny y la John Seca Sí, sí, me parece que siempre a John Seca, ¿eh? Como sea Vamos ¿O qué? La idea de que venga una nueva chica a la escuela es genial Además, ahora que soy soltero Ella podría ocupar ese lugar vacante en mi corazón Mira que Janie es una estrella de rock, ¿eh? Y yo una estrella de fútbol Las estrellas estamos destinadas a brillar juntas en el cielo Claro, yo brillo más, pero juntas en el cielo Mira, no te quiero apagar la lucecita, pero... ¿Qué pasó con Ana? Con Ana no pasó nada Se fue de la escuela, yo me quedé aquí Y a distancia no funciona la relación Pero llegó Janie Hola Janie, soy Pablo, la estrella de este colegio ¿Qué tal si te gusto? Bueno, tú y yo podemos salir A pasear, al cine, a donde quieras ¡De ninguna manera! No me digan que ustedes también están hablando de esa Janie, DJ nos pidió que lo ayudemos con la bienvenida, Nati ¿Se te ocurre algo? Ignorarla Tengo cosas muchísimo más importantes que hacer Ay, no te entiendo, Nati ¿No te parece genial la idea de que entre una nueva artista a la escuela? Y cantante Y actriz Y muy famosa Muy famosa ¡La origen artista en esta escuela soy yo! Pobrecita, ¿estás celosa? Sí ¿Celosa? ¿Celosa yo? ¿Nati? La videasta, cineasta, pintora, escritora, performer, bailarina ¿Celosa yo? ¿Por qué debería estar celosa? Está muy celosa Ustedes no entienden la sensibilidad de un artista Tanta creatividad me pone como muy, 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 muy... ¿Celosa? Nati, te vendría muy bien bajar el volumen este año Ustedes no entienden de qué se trata ¿Vieron cómo no grité? Ay, ¿a qué hora llega? Rodrigo, estás pisando la alfombra ¿Sí? ¡Quita tu pie de ahí! No es que me importe, ¿verdad? ¿Pero para qué tanto te atrito para una chica que quiere ser igual a las demás? No, no, no igual a las demás Mi futura novia ¡Hombre, tenías que ser! Son todos iguales Anita no se fue ni hace un minuto y vos ya estás pensando en otra ¿Pero cuál es el problema? Si ella ya no está ¡Belé! Miguel, ni se te ocurra decir algo parecido, ¿eh? Porque te voy a suspender ¿Suspender? ¿Qué es eso, Lu? Que vas a dejar de ser mi novio por unos días Ah, es como cuando te sacan una tarjeta roja y tienes que faltar un partido Eso, eso ¿Qué tienes ahí, Liches? ¿Nada? Sí tiene, una caja de corazón ¡No es cierto! Son bombones a Janey, le encantan los bombones ¡Los tiraron todos! ¡Me gustan los chocolates! ¡No, papá! ¡Ay! ¡Ups! Pise uno ¡¿Qué es eso?! 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 ¡Los bombones?! ¡¿Qué es lo que pasa a mí?! ¡Dejen, dejen los bombones! ¡Lo hicieron todo mal! ¡Y arruinaron la bomba! ¡No arruinaron los bombones! ¡Los pisan todos! ¡Todos lo hacen mal! ¡¿Y quién es el inadaptado social que está pisando mi alfombra?! ¡Chini! ¿Qué tal? Eh... Bienvenida desde la escuela Espero te sientas muy bien aquí Yo soy tu anfitrión de lujo DJ Y estos son mis ex amigos Y estos son los chocolates que traje para ti Pero no te los comas ¡Hola! Yo soy Patti Yo solo te lo digo Va a terminar todo mal Soy Pablo Pronto me vas a conocer Y yo soy... ¡Ni se te ocurra serle el dedito a Miguel! Y yo soy Lucía, su novia Mati Bueno, bueno, gracias, gracias por esta cálida y ruidosa bienvenida a Rock and Roll. Wow, quería decirles que yo, chica normal, sí, estar, porque aunque tenga mil quinientos millones de downloads, acá soy una más, vengo a estudiar, así que, thank you, my darling. Estoy completamente chiflada, igual que nosotros. No me acordaba que esta escuela fuera tan... tan... ¡I love it! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta, me encanta tu vestuario! Pues, perdón, señor. Que yo, estar, sí, sí, Becky, ok, perdón. ¡Todo! ¡Pintora, cineasta, videocámara! ¡Ay, no, soy... ¡Celosa yo! ¿Celosa yo? Sí, muy celosa. ¡Ay, no, soy... 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 ¡Ay, no, soy...